Son ya siete cumpleaños sin mi hijo. Los 10 de mayo no son los mismos. Ni las navidades. Llevamos años buscando a nuestros desaparecidos. Es una desesperación no saber dónde estás. Queremos que nuestros hijos regresen a casa. Tú puedes ayudar. Si sabes algo, llama al 089. Para encontrarlos, nos haces falta. Tu llamada es anónima. ¡Gracias!